La verdad que puede generar bastantes complicaciones. Si partimos de un supuesto en donde un vehículo estaba secuestrado ahí porque había participado de algún accidente y no se había hecho todavía la pericia y se destruyó la principal prueba de ese accidente, con lo cual prácticamente podremos decir que la causa va directamente al archivo, salvo que no, la verdad no, porque si no se hizo la pericia no se puede determinar. Así que la verdad que ahí es un tema bastante complicado, sobre todo pensando en las víctimas. Si hubo víctimas, no solamente dos vehículos que chocaron y un daño, sino si estamos hablando de homicidios culposos, choques lesionados, con muertes, bueno, ahí la verdad que sería un tema muy lamentable porque llevaría prácticamente al archivo de la causa. ¿Qué tipo de vehículos van a parar a ese lugar? En principio son los vehículos que no tienen, digamos, un legítimo propietario. Son todas aquellas causas en donde los vehículos se les ha detectado algún tipo de anomalía, ya sea de alteración de número de motor o chasis. Básicamente van ahí. Y ahí estaban seguramente que habrá habido bastantes autos que ya tendrían algún tipo de causa terminada y que no tienen dueño quien reclame. Así que el perjuicio en ese caso, el perjuicio económico para la provincia, porque no va a poder utilizar esos autos para venderlos en remate o lo que fuere. Bien. En el caso de personas que por allí se ven damnificadas por esta situación, ¿también podrían llegar a hacer algún reclamo ante el Estado? Y en principio yo entiendo que sí. Le va a corresponder responsabilidad porque ellos estaban bajo la custodia directa de los vehículos. Entonces ya sea, en principio yo entiendo que la policía, porque es quien ejerce la custodia, a través de la policía podrá tener que hacerse responsable la provincia y habrá que ver, pero bueno, como no soy especialista no puedo opinar mucho, si también el Poder Judicial, porque como eso era del Poder Judicial, si ellos responden o no. Cuando se produce un accidente, lo primero que se secuestren, se suelen llevar a la accidentología o eventualmente se los llevan a ese depósito para hacer la pericia accidentológica. Pero una vez que se hace, se entregan inmediatamente. ¡Gracias!